En semanas recientes hemos platicado con ustedes pues de lamentables hechos de violencia que se han dado en una de las entidades no solo más bellas de la República Mexicana, sino que más recursos aporta a través del turismo, me estoy refiriendo por supuesto a Quintana Roo. Y el día de ayer el gobernador Carlos Joaquín presentó una estrategia de seguridad de 10 puntos para el Estado en que basará el nuevo esquema con que se combatirá la delincuencia en la entidad. Le agradezco mucho al gobernador, al gobernador Carlos Joaquín que me acompaña por la línea telefónica. Gobernador, bienvenido al programa. ¿Qué tal Pascal? Un gusto saludarte y saludar al auditorio. Gracias, nos escuchan en estos momentos en tanto en Cancunpla y el Carmen como en Chetumal y bueno, pues creo que es importante hablar de este tema. Creo que hubo un repunte en semanas, meses recientes y bueno, este programa presentado por usted pues pretende justamente atajar el aumento de la delincuencia. Pues sí, Pascal, como tú bien lo has mencionado, Quintana Roo es un estado maravilloso, con extraordinarios destinos turísticos, con un crecimiento muy importante en materia de economía, siempre por arriba de la media nacional, siempre en los primeros lugares del país en ese en ese orden. Con el mejor aeropuerto de México, si me permite decirlo. Sí, por lo menos el que más capacidad tiene para pasajeros y con un liderazgo en la generación y creación de empleos en el país, a donde llega una gran cantidad de gente de muchos estados de México a trabajar, con una gran cantidad de éxito, que representa la clase trabajadora de Quintana Roo, un estado con mucha nobleza, con mucha tradición, cultura, que permite precisamente que alcancemos esos niveles de inversión, de crecimiento, como te decía, de crecimiento, como te decía, de crecimiento de programas de tipo social, situado en los primeros lugares al día de hoy, de los índices de inversión de los diferentes sectores económicos y sociales del país, y sin embargo, tiene, pues hoy tenemos un problema importante en materia de seguridad, de la paz y tranquilidad que los jitanarroenses queremos y debemos de tener. ¿Cuál es la causa, gobernador? ¿Por qué hemos visto estos hechos y por qué han aumentado los indicadores de inseguridad? Y por ello, desde hace un tiempo, venimos llevando una estrategia, un plan, pues digamos, de combate, de ataque, de fortalecimiento a las instituciones, de impartición de justicia, que me parece que era muy importante el poder comunicarlo a la sociedad, para que todos seamos parte precisamente de ese plan, en que en diez puntos podamos conocer la estrategia que estamos llevando, y que todos los jitanarroenses, los ciudadanos jitanarroenses, tengamos entonces la oportunidad de juntos trabajar en favor de esa paz, orden y tranquilidad que el Estado debe de tener. Estos diez puntos, Juan Carlos, lo resumo muy rápido, en una fortaleza institucional de toda la cadena de justicia que empieza desde la prevención, nos hemos presentado un plan de prevención contra el delito, el desorden que en el Estado había, y que hoy viene con metas muy ambiciosas, de entrada a los espacios donde más se requiere el desarrollo social, donde más necesitamos servicios públicos, donde más necesitamos educación, salud, cultura, deporte, de entrada a esos sitios para recuperar los muchos años de olvido y de abandono en los que se vivió en el Estado, y que provocaron gran parte de lo que hoy tenemos, gran parte de la problemática que tenemos, pasando al área de combate, de fortalecimiento a nuestras instituciones policiacas, a través primero de un solo orden, a través de un mando único con los once municipios del Estado, los más de cinco mil policías que entre el Estado y los municipios tenemos, trabajando juntos, uniformemente, con capacitación, con búsqueda de la dignificación de la policía, en donde podamos obtener policías honestos, transparentes, con dignificación, que dentro de la sociedad sean reconocidos como tal. Para eso, la instalación de una academia, estudios superiores, con el apoyo y la ayuda de varios países, y por supuesto del gobierno federal mexicano, que nos permita preparar mejor a todos nuestros elementos de la policía, trabajo en conjunto, trabajo coordinado con las fuerzas federales, las fuerzas armadas, a través de todas las estrategias que a nivel nacional se vienen generando, muy de cerca con todos ellos, y que permita precisamente ese crecimiento, por ejemplo, la sectorización de nuestro Estado, en donde cada sector tendrá cercanía social con su policía, cercanía de atención, de confianza, de comunicación, la instalación de comités ciudadanos, que les hemos llamado Vive Seguros, que buscan precisamente organizar a la sociedad para trabajar en conjunto, en favor de esa paz y tranquilidad de la que yo hablo, y por supuesto la inversión en materia tecnológica, con un centro de seguridad que estará ubicado en Cancún, a partir del mes de septiembre, debe estar ya concluido, que tiene y albergará 11.5, un centro de comando, control, comunicación, coordinación y cómputo, de lo más moderno que hay en el mundo, y que contará con la instalación de más de 2.000 cámaras, principalmente y en una fase inicial en las ciudades principales y en los destinos turísticos más importantes del Estado, así como en su capital, que permita un mayor rango de vigilancia, un mayor rango de atención, la coordinación también con la inversión que hemos hecho con la policía militar, en una base de policía militar, que viene a colaborar y a cooperar con nosotros, precisamente en la vigilancia y en la búsqueda de la discriminación del delito, y también el fortalecimiento de las instituciones que imparten justicia, como la Fiscalía del Estado, que tiene que ser un órgano que sepa rendir cuentas, que sea transparente en sus acciones, y que busque con mucha fortaleza el evitar la impunidad que luego se traslada, por supuesto, al Poder Nacional del Estado, el combustible de la Comisión de Delitos, a través de esto, hasta el área de la reclusión, es decir, un fortalecimiento institucional que nos permita el combate realmente a la delincuencia, y sin olvidar, por supuesto, el tema de la prevención, que es fundamental e importante. Está el gobierno estatal poniéndose metas, digamos, hay una meta de reducción de los indicadores por efecto de esta estrategia que nos acaba de describir, y a cuánto tiempo, y en qué medida, gobernador. Sí, mira, nosotros venimos trabajando ya en esto desde hace dos años, venimos haciendo todo este planeta, planificación y estrategia, lo que hemos hecho ahora es comunicar con los ciudadanos de Quintana Roo, para que veamos todos parte del mismo equipo, en busca precisamente de ellos, y lo que queremos son resultados inmediatos, resultados primero, en una disminución, digamos que no tenemos, de forma inmediata, un número en el que podamos hacerlo, pero que sí haya un control y disminución de todos los índices de criminalidad que en el Estado existen, tanto en homicidios, en dolosos, como en robo, como en extorsión, todos ellos, que tengan una disminución, y que esto sea de manera inmediata, y sí, a mediano y largo plazo, lograr reducciones que nos regresen a los índices que teníamos anteriormente de estos delitos, de este repunte, pues en más del 50%, 20%, 25% de acuerdo a cada uno de los diferentes tipos de crimen. Pues muy bien, gobernador, vamos a estar pendientes de ello, y le agradezco nuevamente que nos haya tomado la llamada para comentarnos este, esta estrategia de seguridad. Muchas gracias. Al contrario, mucho gusto, Pascal, muchas gracias. Gracias, ha sido el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Gracias.